Gremios y campesinos fueron los más perjudicados por la inoperancia del propietario de la estación de combustible asignada. Hacia el mediodía se dio inicio de la venta de gasolina a esta población. Los gremios del municipio de Arauca se encuentran inconforme por el tratado del suministro de combustible en la estación de servicio asignada para ellos. Por la falta de la coordinación de su propietario no inició a la hora indicada. Todo está organizado por parte de los ganaderos, de la policía, de la alcaldía, todo está como debe ser, los ganaderos estamos esperando, pero desgraciadamente ya por segunda ocasión llegamos aquí y que no ha llegado la gasolina de Terpel hacia la estación. Entonces nos parece una cuestión muy injusta con los ganaderos, que hay muchos que ya llevan dos y tres días ahí, pues esperando su combustible. Entonces no entendemos qué es lo que está ocurriendo, por qué no hacen el tanqueo la noche anterior como debe ser y como lo han hecho las otras estaciones de servicio. Según Genaro Lomónaco, presidente de Azosabana, el propietario de la estación de combustible solo les dice que la gasolina está en camino. No, pues lo único que nos dicen es que ya viene, que ya viene, pero no ha llegado. Entonces la lógica es que esto a las seis de la mañana se comience como se comiencen todas las bombas. O sea, no entendemos por qué no hicieron ese tanqueo anoche. La demora en el suministro de combustible les hace perder mucho tiempo a los campesinos para iniciar sus labores en sus fincas. Claro, aquí toda la gente está esperando tanquear para desplazarse a sus fincas, para hacer sus actividades, para trabajar en sus carros, en sus motos, llevar gasolina, sacarle ahí para poder que una guadaña pueda funcionar, cualquier cosa, sacarlo, la motobomba. Pero sí, no sé, aquí la alcaldía va a tener que tomar medidas con esta estación de servicio porque esto no es justo. O sea, no es justo que esta hora todavía no se haya iniciado el tanqueo. O sea, ya es justo que se comience. Y ahora hay una adición, Carlos, que después que llega, depositarlo, aquí se demora otra hora, hora y pico, para que ahí sí pueda ser distribuido a la gente. Los campesinos y gremios hicieron un llamado al propietario de esta estación de combustible para que inicie a despachar a la hora acordada por el decreto municipal y no al mediodía.